La opinión de las candidaturas independientes que se han dado en todo el país, ¿qué opinión tiene sobre estas personas que quieren representarnos en el poder sin necesidad de pertenecer a un partido político? Pues me parece muy bien porque son personas que tienen ideas nuevas, ideas diferentes, o sea, no son los mismos señores, pues sí que todos conocemos de los partidos, o sea, muchos de ellos son jóvenes, traen ideas nuevas, todo eso, entonces pues es gente que sí tiene ganas de hacer un cambio. ¿Votarías tú por un candidato independiente? Si tiene buenas propuestas, sí. Pues que está bien, debería haber más candidatos independientes, así se preocuparían más por lo que está pasando realmente con las personas. ¿Es necesario un cambio a favor de la sociedad en relación a la política? Yo pienso que sí, sí, yo pienso que sí, y candidatos independientes está bien, nada más que realmente el fondo para los candidatos independientes es deficiente, ¿no? No existe un apoyo para los candidatos independientes. ¿Votaría usted por algún candidato independiente? Sí, claro. ¿Lo harán por lo que van a recibir o qué? ¿Considera entonces que no es tanto por interés de ayudar al pueblo? No, no creo, no creo porque ya nomás agarran el huesito y se olvidan del pueblo. No todos, como le digo, ¿verdad? Pero sí, este, sí hay algunos que sí se pueden rescatar, sí se pueden rescatar, claro que sí. ¿Y votaría usted por un candidato independiente? Pues si no lo conozco o no, pues ¿cómo? Necesita uno conocerlos. Pues es una oportunidad también para el pueblo. ¿Cómo califica usted el actuar de los políticos que están representados por un partido? Malos, malos, son malos. Cuando andan en la candidatura, andan en la calle, andan saludando a toda la gente, cuando agarran el poder, ni siquiera lo quieren recibir, quieren recibir a alguna persona. Necesitamos cambios en el poder. Exactamente, así es. Desde la cabeza. Uno conoce de políticas y vota uno a veces equivocadamente y pues no sabe uno lo que el humano, el candidato no sabe qué, pues, ¿cómo es? ¿Qué necesidades tiene el pueblo? A lo mejor sí sabe, pero a lo mejor a la última hora se hace pato, como dicen en la cabeza de mucha gente. Pero pues uno no sabe, vean, el candidato que quiere esperar el pueblo. Uno va y vota por el candidato que elige uno, que piensa que va a ser bueno, o la última hora, pues no, no sabemos qué es lo que pasa.